En el 2015 empezamos con una página de Facebook que se llama Glaretum. Nosotros somos Glaretum, somos de Nuevo Laredo, siempre me preguntan si son de otra parte, que si son de Monterrey o de... Este evento en específico es una muestra de lo que nosotros queremos hacer en Nuevo Laredo. Nuestro objetivo principal es de que haya un club de astronomía aquí en Nuevo Laredo, pero para eso necesito decirles, miren, esto es astronomía, esto es lo que podemos aprender, esta es la mecánica de trabajo de nosotros, ¿te gusta? ¿Quieres unirte con nosotros? ¡Adelante! Todo esto lo estamos haciendo sin costo. El nombre del evento se le puso al infinito y más allá, eso fue la decisión de la biblioteca Octavio Paz, que me gustó, fue algo muy chido, yo no lo hubiera pensado así, pero sí es cierto, es algo padre, al infinito y más allá. Lo estamos haciendo de manera recorrida. Esto consiste, primero, conocemos un poquito del Sol, nos vamos con los planetas, la Estación Espacial Internacional, hablamos un poquito de la atmósfera, las constelaciones, los telescopios que nosotros podemos utilizar para poder ver todo ese tipo de cosas, fenómenos, objetos del Sistema Solar, y terminamos con actividades, que es prácticamente la mecánica que vamos a estar realizando en los clubes de astronomía.